Todo cambió Ahora que en mi pecho está tu almohada Ya todo cambió Ahora que mi piel es la cobija que te da calor Durmiendo en mi camisa te ves mejor Todo cambió Ahora te cuido, ahora peleamos Tú que me celas y yo que te extraño Pierdo el orgullo, si cuelgas yo llamo Te hago reír y nos reconciliamos Con una mirada de mi mente Te veo y yo siento lo que sientes Es tan obvio Es tan lógico que somos dos No necesito nada más Somos tú y yo, tal para cual Es tan obvio Es tan lógico que somos dos Na, 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 na Es tan obvio que somos dos Na, 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 na Es tan lógico que somos dos No me esperé Que hicieras desayuno en las mañanas Yo no me esperé Decirte mis secretos, mis defectos y mis claves también Que ahora celebramos un día cada mes Te juro que no me esperé Ahora me cuidas, ahora peleamos Cuando te celo es porque te extraño Pierdo el orgullo, si cuelgas yo llamo Me hace reír y nos reconciliamos Con una mirada en mi mente Te veo y yo siento lo que sientes Es tan obvio Es tan lógico que somos dos No necesito nada más Somos tú y yo, tal para cual Es tan obvio Es tan lógico que somos dos Na, 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 na Es tan obvio que somos Na, 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 na Es tan lógico que somos dos Solo tú y yo nos entendemos Compartimos este mismo sueño Y solo tiene sentido Caminar y llegar contigo Juntos cada paso del camino Mi destino es estar junto a ti Con una mirada en mi mente Te veo y yo siento lo que sientes Es tan obvio Es tan lógico Que somos dos No necesito nada más Somos tú y yo, tal para cual Es tan obvio Es tan lógico que somos dos Na, 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 na Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.